¿Cómo le parece que en estos días llegué yo a la casa? Lo más de tranquilo, así chévere, cuando de repente veo a mi mejor amigo haciendo el amor con mi esposa. Y yo, ¿cómo? ¿Cómo? Oiga mi amor, así era que yo la quería ver, pilladita. Dígame una cosa, yo tanto que la quiero, tanto que la adoro y usted se pone a hacer el amor con este infeliz, con este desgraciado, con este imbécil, con este bastardo. Dice, no los trate así que se va a quedar sin amigos. Oiga, cierto día llegué yo a la casa, llegué yo como a las 4 de la mañana a la casa cuando de repente veo a mi esposa con mi mejor amigo. ¡Ja! Ave María, y me pongo yo y le digo, ¡eh! Ave María, Gustavo, ¿cómo se le ocurre? Dígame una cosa, hermano, con todo el aprecio que yo le tengo a usted, ¿usted es capaz de hacerme eso a mí? Dice, pues hermanos, pues yo termino con ella, a ver si me queda en aliento. Hombre, llego yo en estos días a mi casa y encuentro a mi esposa con otro amigo. Digo, ¿cómo le parece? Llamaba a quedar sin amigos. Me encuentro yo a mi esposa con otro amigo y entonces una cosa impresionante. Digo yo, ¿cómo? Hágame el favor y me dice usted, señorita, dígame, ¿este tipo qué hace en mi cama? Dice, pues, en su cama hace lo que usted no puede hacer. Hombre, en estos días me encuentro con un amigo y le digo, hermano, estoy más preocupado que Juan Pablo Montoya manejando el carro a la basura. Estoy preocupadísimo, hermano, porque es que como le parece que siempre a las 9 de la mañana, pues como yo tengo tanta deuda, me toca esconderme. Y entonces siempre a las 9 de la mañana sale un tipo por allá de un gimnasio y entonces llega y toca la puerta y cuando sale mi esposa y abre y dice el man, hágame el favor, ¿está rastrojo? Y ella le dice, no, no está. Entonces cuando ella le dice que no está, el tipo llega y la coge, la mete para mi apartamento y allá en el cuarto la tira en mi cama y eso empiezan a hacerte todo un poquito, esos repasos del camasutra de PAP, es una cosa impresionante, no, cua tan berraca. Y al otro día vuelve y todos los días y siempre, ya lleva como 10 días así en las mismas. Dice, entonces, ¿qué lo tiene preocupado? Yo, hermano, el man pregunta por mí, ¿qué es lo que me quiere hacer a mí?